¿Qué pasa si como pollo en mal estado? El pollo es una de las carnes de ave más consumidas en todo el mundo, que resulta tan saludable como nutritiva, pero que si se toma en mal estado puede causar trastorno de salud de distinta consideración, en algunos casos bien grave. Baja en grasa y rica en proteína, la carne de pollo forma parte de una dieta equilibrada, pero es importante tomarla siempre en condiciones óptimas, teniendo en cuenta la necesidad de conservarla y cocinarla de la manera correcta. Pero antes, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. ¿Qué pasa si come pollo en mal estado? La carne de pollo es un producto fresco y por tanto, solo te durará un par de días en la nevera, en las condiciones adecuadas para su consumo. A medida que transcurre el tiempo, y sobre todo si el pollo no está bien conservado, la proliferación de microorganismos nocivos que contaminan el alimento va siendo más probable. Bacterias como la Salmonella o la Campylobacter pueden desarrollarse estropeando la carne de pollo y haciendo que su consumo no sea recomendable por el riesgo para la salud que entraña. Señales para identificar el pollo en mal estado La mejor manera de evitar poner en riesgo la salud por tomar un alimento que pueda hacernos daño es estar atento a los signos que indican que ese producto fresco se ha deteriorado y no conviene comerlo. En el caso del pollo, hay señales fácilmente reconocibles que nos dicen claramente que está en mal estado, entre otras. Fuerte olor, muy desagradable, como a amoníaco o a huevos o a huevos podridos. Color grisáceo o verdoso de la carne en lugar de tono blanco o sonrosado. Carne y grasa con textura excesivamente blanda que además resulta babosa o pegajosa al tacto. Piel muy seca, sin la humedad natural del alimento o con presencia de mancha, también el pollo congelado o mojo. Sabor fuerte entre ácido y agrio. Si hablamos de pollo cocinado, si hablamos de pollo cocinado, que también se puede poner malo. ¿Cómo evitar una intoxicación alimentaria por comer pollo en mal estado? Hay que dejar claro que el pollo es un alimento saludable que admite numerosas preparaciones, siendo una importante fuente de nutrientes esenciales. La carne de pollo es un producto fresco y, por tanto, perecedero que, como cualquier otro alimento de esta característica, si no se congela, se etropea a los pocos días. Para evitar una intoxicación alimentaria por comer pollo en mal estado, es importante no consumirlo si se ha pasado la fecha de cauducidad en caso de pollo en bandeja o pasado 2 o 3 días máximo. Si se ha comprado en una pollera. ¡Suscríbete al canal!